Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Bienvenidos sean a un capítulo más de Nada es original, su podcast favorito. Como cada semana tenemos a lo mejor de lo mejor de lo mejor de la escena experimental latinoamericana y lugares aledaños. Y hoy no es decepción. Hoy es un día de fiestas, un día de panteles largos. Hoy es el día en que tenemos a un conciliábulo de personajes que hacen posible que ultra cinema sea lo que es. Pero antes de presentarlos, esta triada como que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo más o menos son lo que son para ultra cinema. Antes de presentar a este trío de tres, quiero darle la bienvenida a mis colegas que cada semana, cuando pueden y cuando se les da la gana, me ayudan a conducir este programa, este podcast. Primero que nada, le voy a dar la bienvenida a Camila Perales, cuya señal está intermitente. Así que, antes de que se le apague, otra vez. Camila, ¿cómo estás? Desde La Paz, Bolivia, nada más y nada menos. Hola, ¿todo bien? Está empezando a hacer un poco más de calor aquí en La Paz. ¿Alguna vez te hace calor allá? Sí, ahora sí, por el calentamiento global. Pero también porque es primavera, pero sí está un poco extraño el clima. Bueno, bueno, pues bienvenida Camila. Enseguida les voy a dar la bienvenida a mi querido amigo, que lo tenemos infiltrado entre la sociedad más alta del Monterrey canadiense. Allá está infiltrado para estudiar sus costumbres y pues ya se está haciendo más fifí de lo que ya era. El maestro Bunt, ¿cómo andas? Y de pronto estoy como David Bowie en El Hombre que Cayó a la Tierra, analizando costumbres de los seres que habitan este planeta. Y en particular en esta latitud muy, muy al norte. Y sí, ha sido una, lo dices bien, ha sido una exploración sociocultural bastante interesante. Que eso, 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 eso bailado, nadie me lo quita. Eso sí, eso que ni qué. Pues maestro Bunt, ya no es porque no lo queramos por acá, pero yo voto porque usted ya se quede por allá para que podamos poner una embajada de ultracinema en Canadá. Pues en eso estamos, en eso estamos en pláticas. Mejor ya no digo nada, pero ya lo veremos. Buenísimo, y pues sí, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a esta triada maravillosa, que no es como la triada de los yakuza, ¿no? ¿Cuáles serán los que es? También son una mafia que son las triadas, pero bueno, también es una mafia. Es la de Shangai. Es la de Shangai. Los chinos, sí es cierto, los chinos, los yakuza son los japoneses, la triada de los chinos. Pero esta triada de genios, pues está de este lado, del lado del bien, y vamos a empezar por orden de jerarquía, digamos, de edades, porque de jerarquía, bueno, tienen el mismo peso. No tienen de edades, vamos a empezar por el más, no quiero decir veterano, pero sí el más experimentado de los cineastas, colegas y amigos que conforman esta triada maravillosa. El también maestro, cuasi doctor, honoris causa, Antonio Arango. ¿Cómo estás, Antonio? Gracias, hombre, qué bárbaro, qué recibimiento, qué anuncio. Muy halagado, gracias. Bien, bien aquí, contento con mis colegas, colegues, por platicar y compartir nuestro punto de vista. Bueno, bienvenido, Antonio, ¿no? Pues es un placer, un honor que nos regales de tu tiempo para, no solo para el podcast, sino para el ultracinema. Digo, al final tenemos que hacerle la barba, no les pagamos cuando menos los presumimos. Aquí sí me voy a meter en problemas por eso de la edad, mejor lo vamos a decir como, vamos a decir que por cuestión de, porque somos unos caballeros, vamos a presentar a la colaboradora femenina, para no meternos en si es más joven o menos joven. También artista internacional de renombre, que ahorita está bien activa, haciendo, creando, que eso está maravilloso, ya igual nos contará un poquito. Oriunda de Omaha, pero ahorita en este momento exactamente no sé en dónde está, si anda por allá, del otro lado del charco o por acá. Alegra Hangen, ¿cómo estás, querida? Hola, muy bien, sí, estoy aquí en la ciudad ahorita, pasada como dos meses y medio en tierra, este verano y fue suficiente. Entonces ya estoy de regreso. Así pasa, ¿no? Así pasa, yo voy a la ciudad un día y con... Mi mejor preferida fue. Te digo, así pasa, yo voy a la ciudad de México un día que es la tierra que me vio nacer y con eso tengo para ya no regresar en meses. Pero bueno, y pues allá, no sé si degustando un rico café o alguna especialidad local, el también maestro y esperemos muy pronto, doctor Pablo Romu. ¿Cómo estás, querido Edi? Bien, hola, Micha, maestro Bunt, Antonio, alegra. Bien, bien, estoy aquí en Jalapa, pasando la tarde-noche. Ya no tarda en llegar el frío, a diferencia de lo que decía Camila, aquí ya se siente más como la neblina y los muertitos que andan ya cerca. Ay, qué recuerdos tan maravillosos de esos fríos jalapeños de cuando anduvimos por allá. Esperemos que pronto podamos regresar a Ultracinema por aquellos lugares. Y pues bueno, invitamos a este conciliábulo de colegas que son los, como ustedes saben, para los que no lo tengan tan claro, si hay alguna reclamación que hacerle al festival de si estuvo o no estuvo su película, pues este es el momento. Aquí están los culpables de que su película haya sido seleccionada o no. Pero bueno, ya nos contarán cómo estuvo, estuvo durísima como cada año. La verdad es que yo no quisiera estar en sus zapatos porque no debe ser fácil ver tanta cosa y discernir. De entrada, bueno, ya saben, Ultracinema no es un festival competitivo. No estamos seguros de poder cumplir esta cuestión de dar o no dar un premio porque es muy complejo, ¿no? Juzgar las distintas facetas, sobre todo en un proceso creativo como es el cine experimental, la 3.1 audiovisual experimental, donde puede haber unas técnicas tan diversas. Es muy complicado, pero bueno, igual por lo mismo, hacer una selección, pues tiene su chiste. Pero no sé quién quiere empezar a contarnos un poquito de ustedes tres, cómo vieron el asunto, la calidad, no la calidad, la cantidad, no sé, lo que ustedes quieran comentarnos sobre lo difícil que fue para ustedes este año hacer la selección o del tema que ustedes quieran tratar. En realidad, los invitamos aquí para que nos platiquen sobre todo qué vamos a ver en Ultracinema en aproximadamente un mes. No sé, no sé quién, 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 quién digo yo, quién dijo yo. Bueno. Sabía, sabía. Mejor me ha dicho Antonio, cuéntanos. La jerarquía se impone, Antonio. Hice una pausa a ver si Pablo, pero creo que Pablo, ibas a encontrar algo mejor si quieres empezar, Pablo. No, decía, no, decía que tú. No, más bien, yo decía que alegra, es que según mi, digo, como quieran, pues, ¿no? Ah, me señalé. Ajá. Ok, desde donde yo veo, que debe ser diferente, señalé porque tú estás abajo, pero bueno, quien quiera, quien quiera. No, Antonio, vas, luego formamos con nuestras voces. Relevos. Ok, bueno, de hecho, algo que también comentábamos y que nos ha, digo, no es la primera selección o programación que estamos realizando aquí en Ultracinema, pero sí, como que a lo largo del recorrido, de lo que hemos visto y comparando de año a año, pues, me parece que muestra en cierta forma, en cierta forma, tal vez no es así muy bien, pero como que un panorama también de lo que está pasando, ¿no? Es un termómetro, es como un diagnóstico también de inquietudes, formas, de pensamientos, de búsquedas, de estancamientos, a veces también pienso, de repeticiones, no sé. Entonces, como que nos muestra como que el estatus de la práctica experimental, pues, sobre todo, bueno, más o menos a nivel internacional, pero sobre todo también mucho a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues, es divertido y es interesante el de ver qué seleccionamos, qué se seleccionan también, bueno, también somos espectadores y vemos lo que se está seleccionando en otros festivales similares y comparativamente vemos cómo andamos o cómo anda también este mismo termómetro representándose en otras partes, ¿no? Entonces, este, eso para empezar creo que es algo muy interesante y como formación y criterio que estamos depurando, pues, este, nos da bastantes herramientas y manera de pensar, ¿no? Y discusión también en nuestras reuniones. Este, creo que en eso, en una primera instancia es lo que, lo que, lo que detectamos y lo que platicamos en muchas de nuestras conversaciones. Y, bien, y, 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 digo, en relación a otras ediciones, pues, no sé, que ahorita comentarán y definirán también Pablo y Alegra, pero coincidimos en que, bueno, sí ha habido, encontramos mucho, mucho trabajo que, pues, este, que nos puso mucho a dudar, francamente, ¿eh? Al menos a mí, pero sí, sí, esta, esta edición sí, sí la sufrí porque si no, me, se cuesta trabajo tratar de deducir o decir qué es lo que se debe seleccionar, qué es lo que no puede estar seleccionado y cuál es el criterio para poder definir esto, ¿no? Sobre todo en una práctica experimental. Pero, ¿qué es lo que te pusieron a dudar, Antonio? Si, si querías seguir con el trabajo. Hay trabajos, hay, no, es que hay trabajos en donde, por ejemplo, uno de los principios que nosotros manejamos es al menos, mínimamente, que el trabajo tenga cierto tipo de rigor, o sea, calidad al menos, ¿no? O sea, que tenga, hay mucho trabajo que puede ser ciertas ocurrencias o ciertos tipos de improvisaciones, pero no llevan un rigor, tal vez, de una investigación, de cuidar la calidad, de, no sé, la ejecución o la realización misma del proyecto. Ese es un principio, es un principio, pero aún así, aún así, pues yo odio también ese tipo de señalamiento, el definir como que esta limpieza o este perfeccionamiento, tal vez, pudiéramos hablar de realización, como un criterio para seleccionar. Y he estado preguntándolo también porque, bueno, luego pienso si hay criterios en donde, de decir, vamos a suponer que alguien hace alguna especie de ready-made, posible de una manera, tal vez, visual, experimental, y lo propone como, ahora sí, como la fuente de Duchamp, que la propone a una feria, la propone a exhibición y provocó el rechazo, pero marcó también un hito en el pensamiento de lo que significaba en ese momento el arte contemporáneo. Entonces, pienso que, ¿cómo podemos nosotros definir o cómo podemos debatir el que se nos llega a presentar, tal vez, una propuesta de tal índole, por decirlo de una manera, no? ¿Hasta qué medida podemos reconocer o no reconocer cuando un trabajo tiene cierta valor o validez, tal vez, para decirse que puede participar o no debe de participar en esta selección, no? Ya, pensé que el asunto de, ¿cómo se llama? De que te pusieron a dudar si querías continuar con el trabajo. Pero bueno, ya llegó acá nuestra querida Yadira Ávila también para contarnos un poquito, ya con más certeza, de los detalles de esta edición número 12, pero en lo que se conecta, no sé si Pablo, Alegra, quieren contarnos algo más. Pues yo creo, o sea, un punto que debemos de hacer aquí también es que llevamos, ese es el tercer año que llevamos trabajando juntos. Entonces, yo creo que tenemos un cierto ojo compartido entre los tres que ya, pues nos entendemos, entendemos también al festival y lo que está pidiendo en esta escena experimental, porque justo está muy difícil calificar piezas experimentales, no? Porque todos tienen, o sea, si estás haciendo una película y mandando una película al festival, pues tienes algo que decir, no? Y creo que todas las piezas que recibimos tienen su valor, que sea solamente personal, o sea, como social, o sea, como social, o whatever. También vimos muchos arquitectónicos que me interesaron muchísimo, que creo que es algo muy interesante que salió este año, pero, pues eso, o sea, siento que nuestros criterios han sido, pues construyéndose y concretándose dentro de estos, a lo largo de estos tres años trabajando juntos, que ya, o sea, podemos trabajar en una manera aún más suficiente incluso, que me sorprendió sentir este año, pero aún así está muy difícil, está muy, muy difícil calificar. Está muy divertido también, no quiero decir que es una chamba que como estamos sufriendo, yo lo disfruto mucho, pero sí es una carga muy fuerte revisar tantas películas, y cada una muy experimental, no? Como, ok, pues, ¿qué está diciendo? Y creo que Antonio hace un punto muy, muy importante ahí, que tiene un cierto, cierta idea de vigor, y quiero aclarar que tampoco estamos buscando, o estuvimos buscando piezas, películas, solamente, que solamente tienen una investigación propia a través de eso. Puede ser, este, puramente visual y locochón, así, pero que sí tenga como cuerpo y un punto fuerte que se puede entender por parte de nosotros y por el ser del público. Sí, sí, digo, de verdad, no lo digo de, de, por decir que es un poco en broma, pero mucho en serio, no, 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 no quisiera estar en sus zapatos, porque no debe ser sencillo, ¿no? No, justamente discernir qué cosas sí, qué cosas no. Este, imagino que al final, igual, hay películas que por nada se quedan afuera, y no significa que sean malas, ¿no? Simplemente incluso por nuestra propia capacidad de, 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 de programar películas. Yo recuerdo el, alguna vez compartí una, una mesa de, de, de diálogo con, no recuerdo quién, pero del festival con, eh, con el silencio de todas las voces que decían que ellos buscaban, o sea, lo hacían durante el año, creo, para poder programar todo lo que les llegaba. Se me hizo una locura, ¿no? Imagínense. O sea, no, está, está muy complejo, ¿no? Este, nosotros, bueno, por supuesto no podríamos hacerlo. Y, y también, algo que hemos platicado con, con Antonio, con, con Bruno Varela incluso, eh, a veces no, todo necesita estar en el festival. O sea, no necesitamos hacer un festival de doscientas mil películas, ¿no? A veces menos es más, pero, pero sí, no, no debe ser sencillo. Maestro, maestro Pablo Romo, maestro Eddy, ¿cómo te decimos ahora, maestro Eddy? Ya eres papá Eddy, ahora eres maestro Eddy. Bueno, pues, va. Uy, 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 Pablo, está, 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 está llenando súper cortado. No sé si te puedes cambiar de lugar, de conexión. Podemos súper, súper cortado. A ver. Ahí está. Ahí me escuchan mejor. Ahí se oye mejor, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, quité la cámara, entonces. Es, este, ajá. Pues sí, concuerdo con lo que dice Alegra y Antonio, este, aunque también como que tengo algún, pues, un punto de vista particular, ¿no? Sí creo que, que también lo que se alcanza a ver de pronto es la conformación de ciertas formas narrativas que terminan por volverse fórmulas, ¿no? Es decir, se empiezan a repetir ya como esquemas establecidos, ¿no? Que terminan por agotarse, ¿no? O sea, llega un momento en que básicamente estás viendo lo mismo, pero, pues, con diferentes sensibilidades o diferentes acercamientos a diferentes temas. Pero en cuanto a la arquitectura y el uso como de los recursos es el mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, empezamos a ver que, como un poco lo que a veces dice Antonio, ¿no? Esto se está volviendo un género donde ya podemos identificar cosas. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, pienso que una de esas cosas es justo el uso del archivo familiar, ¿no? Sin embargo, de todos modos, de pronto, te encuentras con cosas realmente poderosas y sinceras que sí tienen la misma arquitectura, que sí tienen la misma fórmula, pero que realmente, pues, es lo que dice Antonio y Alegra, llegan a un punto, ¿no? Trasgreden o traspasan, digamos, cierta barrera que dices, órale, sí me toca, ¿no? O sea, la arquitectura es la misma, pero, o sea, tiene algo que sí, ¿no? O sea, eso sí lo noto, creo, y creo que los tres lo notamos, ¿no? Ahora, por otra parte, también coincido con Alegra, tampoco estamos como en el superribor, ¿no? Así de que, ah, tiene que ser una película estructuralista. Creo que también, por ejemplo, de pronto vemos cosas estructuralistas y también ya son fórmulas como bien agotadas. Y ya difícilmente, a estas alturas del 2023, con el fascismo en el mundo acechando, pues ya nos aburren, ¿no? O más bien ya no te llevan a otro lugar. O sea, tienen que estar otra vez como muy bien hechas, ¿no? No sé, yo saco estos puntos como para poner un poquito el debate. Y la otra cosa que me gusta y que mencionaban también mis compañeras, compañeros, era el hecho de que creo que está chido este equipo porque, aparte de tener interés como en el tema, también somos como creadoras y creadores, ¿no? Y gente que sí, y público, ¿no? Vamos a festivales, vemos expos, participamos de ellas, ¿no? Y aparte de alguna manera, o creo que no de alguna manera realmente, nos nutrimos en investigación sobre lo que está pasando. Entonces, de pronto abordas como estas tres cosas, o sea, no somos unos académicos que no hacen cosas, ¿no? Pero no solo nos las pasamos haciendo cosas y no leemos nada, ¿no? Pero también somos públicos, o sea, también ahí estamos y nos encontramos de pronto en el Picunam, o nos encontramos de pronto en otro festival, o estamos viendo más o menos lo mismo. Creo que eso también ayuda un montón, ¿no? Pero bueno, ya no callarme, ya me encabezco. No, no, está maravilloso, Pablo, está maravilloso y creo que lo defines bien. Eso es importante, ¿no? Porque de repente, ahora sí que amigos del Incine que nos están escuchando, porque yo sé que cada semana escuchan el podcast para ver de qué manera, están imaginando de qué manera nos van a apoyar el próximo año. Entonces, si en algún momento de la vida necesitan un jurado especializado para la beca, para el apoyo este de creación de cine experimental, pues aquí están tres personajes que justo cubren eso, ¿no? Ese espectro, no sea que de repente vayan a poner a alguien que no tenga esa sensibilidad para juzgar cine experimental, porque si bien, bueno, ahorita son dos cosas que se me cruzan, ¿no? Por un lado, hemos platicado, el maestro Bunt y yo, de que, bueno, pues ya éramos mainstream antes de que ser experimental fuera medio mainstream, ¿no? Como que se está volviendo una onda ahí de, ay, ya todo el mundo hace cine experimental, ya hay un montón de festivales, de otros proyectos, algunos salidos que eran experimentales, pero no habían salido del clóset como tal, y otros festivales se están incorporando ya más, ahora sí que abiertamente, la cuestión de experimentación, va a ser un poquito más velada. Entonces esto de alguna forma se está convirtiendo en una moda, en un género, en un algo. Entonces, bueno, eso nos preocupa, porque justo no queremos que se termine por meter al sistema y que digan, ay, para que sea experimental tiene que ser así, o sea, que le pongan reglas, eso no queremos. Y por otro lado, sí queremos que cada vez más gente lo practique, ¿no? Entonces ahí me entra una disyuntiva, pero antes de llegar a este punto, quiero preguntarle, por ejemplo, a Yadira, que ha programado cosas, ¿no? No necesariamente, no sé si tan experimentales como las cosas que ponemos acá, y ahí, y quizá también a Camila, que también están en ese esfuerzo, en el Festival de Cine Radical y en su propio proyecto, sobre esta complejidad, ¿no? De decidir qué sí, qué no, por qué sí, por qué no. Entonces, no sé, Yadira, ¿qué nos quieres contar de tu experiencia como curadora? Hola, pues, hola a todes, a todas. No, yo no soy curadora, para nada. No creo que ese título quede con lo que yo hago. A mí lo que me gusta es compartir en específico las cosas que yo he programado aquí en Baja California, es más bien como en una búsqueda de visibilizar el trabajo regional, que se ve en todas partes del mundo, en festivales, en otras ciudades, pero que, particularmente en la ciudad de Tijuana, no tenemos la posibilidad, el acceso, no tenemos el espacio, y no tenemos, pues, a lo mejor a algunos no les gusta que esto se diga, pero creo que no hay el más mínimo interés por difundir lo que realmente se hace en la región, y ese ha sido como mi preocupación principal, el poder visibilizar lo que se hace en la región. Y sí, hay un cine contemporáneo que está tirando más acá lo experimental, y eso a mí de verdad me encanta, ¿no? Se me hace muy interesante. Como escritores están utilizando el medio audiovisual para expresarse, escritoras, poetas, artistas visuales, que están como utilizando el medio audiovisual para expresarse de un modo distinto, más abierto, más arriesgado, más sin fronteras, y creo que eso pega muy bien con nosotros, pues somos transfronterizos, transdisciplinarios, tras todo, trastocados también estamos un poquito. Entonces, en realidad yo no podría hablar como curadora, sino más bien como una investigadora, usuaria, persona que le gusta ver cine, y que está interesada en visibilizar lo que poco se ve, ¿no? Y justo el trabajo del cine experimental que hemos programado aquí en la región ha sido de la mano de Ultracinema. Sí se nos han acercado otros proyectos de festivales experimentales del país, y eso a mí me parece que en vez de restar su humor, a mí me parece que unir esfuerzos entre festivales que están en la misma línea debe dar fuerza, no todo lo contrario. Entonces yo, no sé, a mí una vez me dijeron que mi nombre significa la amiga de todas, entonces yo soy compa de todos los festivales de cine experimental o no, y por mí, pues creo que mientras más espacios haya donde se pueda ver el trabajo de distintos artistas, porque por ejemplo, yo conocí el trabajo de, no sé, voy a decir un ejemplo de una morra que desde la primera vez que la vi en Ultracinema me volví fan, que es Federica Foglia, y ella, pues a mí me voló la cabeza, ¿no? Y cada vez que veo una pieza de ella me encanta, y me encanta verla en otros festivales. Hace poco estuve en Ciudad de México y estuve como usuaria de un festival de cine, que no quiero decirlo para no crear, no darle la sensibilidad a nadie, pero me divertí mucho y me pareció muy importante el hecho de poder ver sus piezas ahí también, y de saber, ah, a huevo, esta morra la vi en Ultracinema, pero es una comunidad, vaya, es una comunidad, es una familia, que se puede ver en distintas plataformas, pero que al final, vaya, el pinche nombre de quien lo esté presentando vale, ¿sabes? Lo que vale es que el trabajo se pueda ver, que nosotros como usuarios lo podamos ver. Y creo que es muy importante como, en ese sentido, Ultracinema, porque justo en esta función en la que estábamos también participaba Marcela Cuevas, ahí estaba Wittichok, por ejemplo, de Antropotrip, que va a estar con nosotros en la edición 2023 aquí en Tijuana, él va a estar en nuestra sesión de clausura, y justo todos nos, o sea, como en la sesión de preguntas y respuestas, terminamos hablando todos de Ultracinema, y de cómo partíamos de habernos conocido ahí, de habernos visto ahí, y de cómo nos encontrábamos en distintos festivales, pero siempre mencionando, pues, Ultracinema, porque creo que es el festival que más trayectoria tiene en ese sentido en el país. Entonces, eso es lo que tengo que decir. Maravilloso, maravilloso. Y Camila, ¿tú cómo ahora sí que, de qué lado más calaiguana por allá? Eh, es grave, porque justo estábamos, nos reunimos con el equipo ayer, y como estaba diciendo Antonio, si no me equivoco, hacer el trabajo de programar, pensar una selección, realmente es como una suerte de termómetro de lo que está pasando, y en el caso de Bolivia también es como, me preocupa mucho qué está pasando por fuera de la ciudad central, digamos, que es La Paz, que está centralizado mucho la cultura en este departamento, y qué está pasando con la formación, espacios de formación o autoformación en otros departamentos de Bolivia, porque como que hay mucho melodrama, cosas como La Rosa de Guadalupe, y estábamos muy tentados también de hacer un programa pensando esto, porque, porque también es un reflejo de lo que está pasando aquí, y de cómo se están viendo las cosas, y cómo se percibe la vida, ¿no? Entonces, estamos ahí todavía en dilemas, todavía pensando en las cosas, pero sí es, ahí también entran otras preguntas, ¿no? Que no siempre programamos cosas que nos gustan, o qué nos parecen, o qué queremos mostrar, o qué queremos poner en diálogo también al programar, ¿no? Entonces, sí, la verdad sí me preocupó un poco que no haya muchos espacios para pensar el cine en otras partes de aquí, de Bolivia, ¿no? Y si los hay, son muy tradicionales, muy convencionales, muy de una narrativa muy estricta, y a la vez no tan bien lograda, y como, eso, es un poco frustrante, ¿no? Eso es lo que vi en el panorama local, pero también hay trabajos que, entre esos lugares comunes que encontramos, eran como una bocanada de aire fresco también, verlos frente a estas otras producciones que eran mucho más convencionales y dramáticas, ¿no? Entonces, sí, es bastante interesante, y me identifico con Yadira, con lo que dice que no se considera curadora. A mí me parece más como un campo de investigación para mí como realizadora, ¿no? Porque siento que se aprende mucho al ver, y como decía, no precisamente las películas que se consideran, entre comillas, buenas, o las películas que nos gustan, o sea, también lo que nos disgusta puede movernos a tomar una postura frente a lo que está pasando en nuestro contexto, ¿no? Para pensar algo distinto a lo que estamos viendo. Entonces, sí, ese es un poco el panorama y mi experiencia, ¿no? Sí, Camila, no sé si alguien tiene algo que decir, pero antes de que se vaya la idea, creo que hay una ventaja que, ahorita, con lo que dice Camila, lo que habían mencionado varios de ustedes antes, de repente hay festivales de todo tipo que tienen personas especializadas en curaduría, pero que no han hecho nada, no han creado. Como que esa sensibilidad, yo siento que nos da cierta ventaja. De todos los que estamos aquí en esta mesa, creo que todos empezamos haciendo cosas, y ya de repente nos hemos ido metiendo en otros ámbitos que nos tienen ahora en medio de un festival, pero empezamos creando, empezamos picándole, empezamos haciendo nuestras locuras, y siento que eso nos da una gran ventaja, porque de repente estos especialistas, curadores como tal, que se forman como curadores, no sé, no quiero decir nada polémico, pero de repente siento que sí les falta ese pie, esa como que esa parte creativa de haberse sentado a hacer algo, no sé, pero bueno, ya me lincharán después de los curadores. Pero Antonio Arango, ¿quieres decir algo? Desde hace rato. sí, de hecho, sí, retomando un poco de todo lo que estabas mencionando, Misha, el de que, bueno, sí, sí tiene una, tiene una mirada específica el de que seamos realizadores también, eso nos da una particularidad, hay programadores y curadores, en este caso ahorita lo que estamos sacando es una programación, y estamos tratando de armar una curaduría, pero es una convocatoria abierta, entonces no es tan fácil armar una curaduría a partir de lo que llega, ahí ese es un principio, más de curaduría, creo que más bien es de una programación, y muchos de los curadores como tales, que sí, como tal, una curaduría, pues sí, arman todo una idea, un concepto, un desarrollo, tienen una tesis que mostrar, y de ahí parte para, 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 para conformarla, y, y dialogarla con la, con la muestra que, que, que seleccionan, pero ese sería otro, otro punto, nosotros lo que dialogamos es con lo, con lo que, retomando también lo que menciona Camila, en el aspecto de lo que sucede allá en el sur, el, el de que, ver en este termómetro, una muestra de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en el ámbito experimental, pero también, también, y retomando también lo que dice Pablo, de nuestras, de nuestras discusiones, con Alegra también, es, el compromiso que tiene un festival de esta índole, es el de, el de armar audiencia también, y educar audiencia, y por otro lado también educar, a, a, a posibles también, este, este, este productores, realizadores, me refiero a que, la pauta que proponemos, cuando es una programación, es que estás marcando, y estás tratando de evitar, que sucedan ese tipo de, 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 de situaciones, que se llegan a repetir, lo que comentábamos, lo que decía Pablo, de que llega a correr el riesgo, de que se vuelve un género, de que veamos solamente fan footage, y que ya todos hablen, por ejemplo, de, memoria, o, no sé, o sea, casi es, un modelo que va, por decirlo de una manera, y si hay ápices, hay así momentos, hay autores, que si llegan a trasreder, y es creo que esa parte, esa función que tenemos, de, de, de formación, de una, por no decir la educación, pero de formación, sobre todo para la audiencia, de reconocer, y educar, sobre un tipo de producción, que, que es difícil, de categorizar, y ese es precisamente, su gran atractivo, precisamente, pero, esa libertad, que no se encasille, que no caiga a recurrencias, y como a fórmulas, como decía Pablo, que llegan a, a coincidir, muchos autores, y si, también, lo que comentaba, Zunicha, en cuestión de, de esta, esta, este mainstream, que está sucediendo, en donde están, emergiendo varios festivales, o varios festivales, que tenían cierto tipo, de espíritu, de mirada, están ampliándola, a un, a una mirada, un poquito más experimental, de lo que antes hacían, etc., pues, creo que habla mucho, también, de lo que se está, se está recibiendo, de la búsqueda, y de este termómetro, de producción, tanto de audiencia, que quiere, y busque este tipo, de producciones, como de productores, que están viendo, este tipo de mirada, sintomáticos, de que, por ejemplo, en este caso, tenemos, muchas producciones, que llegaron, y dentro de su statement, de su sinopsis, de sus películas, las mencionaban, como documentales, por ejemplo, y había mucho ensayo, mucha enunciación, digamoslo así, por parte de organizadores, por decir algo, quiero decir, tengo una opinión, tengo algo que decir, declaradamente, había, concisa, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos, está bien, me parece, me gusta mucho el ensayo, habla también, de una, de una búsqueda, o de un, pienso yo, ya, ya me, ya me, ya me, ya me discutirán, que es un, un camino, que está tomando también, el documental, y que se está transformando, mucho en ensayo, o sea, ya no es, un documental, per se, claramente, sino que ya está tomando, una clara posición, una postura, del realizador, que quiere decir algo, que antes, pues el documental, se mantenía un poquito, más discreto, en ese sentido, pero bueno, eso es lo que está pasando, y eso es lo que, lo que sucede, obviamente, cuando estás viendo documentales, pues, digo, ensayos, pues sí, si cuesta, ponerle mucha atención, porque son pesados alumnos, y creo que eso también, nos ha costado un poquito, de trabajo, o al menos a mí, para, para, porque lo ves, y a ver, lo vuelvo a repetir, y a ver, repito esta secuencia, y así, porque no es así, tan, tiene sus dosis, y tú también, como que sus niveles, de exigencia, como espectador, para, para apreciarse sus trabajos, ¿no? ¿Qué suena? Sí, caray, no, no, este, pues es que, por un lado, bueno, estamos en esta cruzada, literalmente, lo tomamos como una cruzada, por, porque abrirle, abrirle el panorama, a la gente, ¿no? Que se acerque al cine experimental, y que se acerque, no solo a verlo, sino a crearlo, ¿no? Pero bueno, evidentemente, también tiene que haber como, pues, no quiero decir reglas, pero sí cierto trabajo, cierto ejercitarse, o sea, es como cualquier, cualquier forma de creación, ¿no? De repente, nos enseñan, como que tenemos esta visión, digo, me ha tocado compartir, sobre todo con, con generaciones jóvenes, de aspirantes, cineastas, que, bueno, ya hacen su corto, su primer corto, y ya piensan que eso, bueno, les va a dar el Ariel, el Oscar, el Ariel, el Salvo, y el Hacks, ¿no? Este, eh, y no, es una chamba de ejercitarse, de hacer, y de prueba y error, y que a lo mejor el primer corto no me sale, y encontrar tu voz, aquí particularmente, con, con, con tan pocas restricciones, creo que va un poco por ahí, ¿no? a lo mejor la, 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 la cuestión de, de, lo que decía Jim Jarvis, encontrar la autenticidad de tu trabajo, no la originalidad, porque nada es original, menos en este podcast, y menos en este festival, este, la autenticidad, ¿no? de que, de que, porque hay piezas, o sea, finalmente es algo de lo que, de lo que a mí en particular me tiene fascinado, del cine experimental, como decía Yadira, hay, hay piezas que, pues a lo mejor para otras personas pueden no tener pies, ni cabeza, pero, pero uno las ve y dice, ay, ay, güey, o sea, no, 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 esto está de locos, a mí me pasó con, con el cine de Martin Arnold, ¿no? eran, simplemente repetición de, de escenas, un montón de jugar con, con el ir y venir de la película, y eso me voló la cabeza, y yo dije, no, qué cosa, o sea, un montón de mensajes ahí ocultos que se, que se develan, este, a través de la simple, la simple, entre comillas, repetición, pero para llegar a ese punto, yo no creo que Martin Arnold la haya, se haya sentado, y en tres días dijo, ya, ya, ya la hice, te lo voy a mandar a festivales, no, 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 es un proceso de, de, de trabajo, de, de estarle picando, de encontrar, y de, y de que finalmente te des, le des en el clavo, porque a veces, hablamos mucho de la serendifia, ¿no? del tiempo experimental, y, y pues es eso, no todos somos como, tocados de la mano de Dios, como el maestro Bunch, que casi, casi cualquier cosa que hace, es una obra maestra, y este, déjame venderte, chihuahua, no pongas tu cara de, ¿qué le pasa a este güey? Déjame venderte, como el genio que eres, ya me callé, ¿para qué hables, Antonio Bunch? no, cada, 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 cada vez me siento más, más desanimado, por eso sigo en el podcast, porque el podcast me anima, pero bueno, danos tus sesudas reflexiones, sobre lo que estamos aquí, yo, yo sigo, yo sigo en la, en la, en la reflexión, exactamente, lo que está, lo que está poniendo, mi tocayo en la mesa, me parece, bien interesante, y, y, también, este, mueve, me mueve, al menos, mucho, el pensar, qué es realmente, el cine experimental, y yo creo que ahí está, como, como el, como el punto, ¿no? de, el punto de, de quiebre, de interés, este, porque es muy difícil, efectivamente, como, como, como definir, estoy de acuerdo, con, con Antonio, efectivamente, como que el documental, se está yendo más, hacia la cuestión, como, ensayística, como que cada vez, hay fronteras, menos, menos, claras, entre, entre el, entre lo que es realmente, o 100% documental, cualquiera que esto signifique, y, y el ensayo, y la, y hay elementos de ficción, que se están, como, como involucrando, en, un trabajo, que, que aparentemente, es documental, y eso me parece bien interesante, y eso me parece, como, muy, 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 eh, muy inspirador, no, porque ya no es, como, justamente, esas fórmulas, de que, el documental, de hueva, en donde había, una voz, en off, narrador, estilo BBC, como, con esta voz, de Dios, que estaba diciéndonos, desde un punto de vista, aparentemente, como, como, de superioridad, pues, finalmente, yo creo que eso, eso ya cayó, que bueno, hace tiempo, al desuso, como, con estos juicios, de valor, colonialistas, y, y, yo siento que, que va por ahí, de pronto, como, la tendencia, ¿no? Como, como, romper, y seguir, como, rompiendo estos paradigmas, de la, del, del documental, y yo siento que, eventualmente, eso es lo que, lo que va a rescatar al cine, como cine, ¿no? Estaba viendo, hace unos minutos, antes de que empezáramos a grabar, justamente, estaba viendo, un, un video en YouTube, sobre el 70 milímetros, ¿no? Que, imagínense, una obra experimental, el 70 milímetros, sería una cosa, loquísima, ¿no? Pero, yo creo que, yo creo que, al final, el, el realizador, de este, de este video, pues apunta, justamente, a como, a como, la, la taquilla, ya no está siendo la misma, ya no está siendo el mismo efecto, en el cine mainstream, y eso, yo creo que es un, un nicho, que, que viene en el cine experimental, podría, valga la redundancia, experimentar en ello, ¿no? Comenzar como a, yo creo que lo hemos visto, comenzar como a, a ganar más pantallas, a ganar más adeptos, a ganar más público, probablemente no, con millones de dólares, o con miles y miles de espectadores, pero yo creo que sí hay un público hábilo, de ver cosas distintas, de ver cosas, que no tengan como, como esta fórmula, ¿no? Justamente yo creo que las fórmulas, las que no se están, se están agotando, ¿no? Este, y hablo, y hablo mucho con, con mi hijo, hablo justamente, mucho al respecto de, me platica, oye, fui a ver tal película, y hay una crisis en la ficción, y yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Esto me parece, como que, como que, si estamos teniendo, pues este interés, porque justamente, la, la, la gente, el espectador, digamos, pues está como, como harto de ver como, como lo mismo, ¿no? Yo creo que, yo creo que va por ahí, la cuestión, ¿no? A lo mejor, no sé, no sabemos, estoy teniendo problemas, con mi computadora, está como poseída, este, y recordemos que el exorcista, cumple 50 años, yo también, entonces, este, bueno, no sé qué está pasando, con, con mi, con mi computadora, este, espero no, no pase nada, nada extraño, en estos, en estos momentos. Maravilloso, Maestro Bunt, pues bueno, no sé, es un, es un, ahora sí que es un tema ahí, para seguir debatiendo, ¿no? Esta, esta cuestión de, de cómo sopesar, el hecho de, de, esta apertura que les decía, que, que, que haya más gente que cree, que cree, y que se crea, que, que puede crear, valga la redundancia, sin experimental, sin que se llegue a caer, en estas cuestiones, de, de encasillamiento, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que, algo de lo que hemos, nos jactamos cada vez, que decimos, ay, no, es que el cine experimental, es más chupocludo, porque tiene esta libertad, que no tienen otros cines, pues, 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 si llega el momento de, de, no sé, si gentrificarse, sea la, tenemos que inventar un género similar, ¿no? Para que no se gentrifique, y no lleguen, este, comunidades externas, a la del cine experimental, y, de repente nos digan, ¿qué hacer? ¿no? No sé, que corremos el riesgo, ya nos están diciendo, cómo debemos hacer una película, con esta cuestión de, del cine, de la, de los apoyos, ¿no? O sea, está toda una, toda una, un área de, de películas experimentales, que no pueden participar en estos apoyos, porque tiene, porque si no cumples estas reglas, está escrito, ya estamos por ahí, digo, está bien, o sea, eso es ahí como bailar con el diablo, ¿no? No sé, pero bueno, vámonos a cosas más, alegres, más, este, ahora que está alegre, vamos a ver, ya, ya, me salió un chiste, bien Antonio Bunt, ahora, ya ve más, nuestro mundo está usted contagiando de su humor fino, platíquenos así, de lo que ustedes vieron, qué cosa es así como la que nadie se debe perder, denos una lista de las 25, 25 películas, que no se pueden perder, para que, para que la gente se anime a acercarse, ¿no? Pero digamos sus highlights, sus, a la cual, pase lo que pase, no se pueden ver. ¿Qué? 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 Bueno, pues yo diría, todas, la verdad, creo que esta selección se quedó bastante compacta y chida, o sea, creo que hicimos el esfuerzo de hacer un programa más o menos chico, y todas las películas que entraron son muy chivas. Y en verdad no podría, no puedo dar unas cinco mejores o cinco favoritas, pero una cosa que mencioné justo cuando empezamos a platicar que me interesó mucho es que nos llegaron muchas películas sobre la ciudad y la arquitectura que se me hizo fascinante, la verdad, porque yo hace como dos años empecé a trabajar en lo mismo, viendo críticamente al progreso y neoliberalismo y en mi caso como el modernismo que llegó a México desde el dinero de Estados Unidos que fue algo que aprendí en la residencia donde empecé todo este proyecto. Y dije, ah, pues está muy, o sea, me gustó mucho mi propio proyecto que era como una de las primeras veces que pude decir eso. Pero no, sentí que no tuve nada de, digamos, como bases de otros artistas que estaban haciendo una crítica similar hacia las ciudades y el concreto y los edificios modernistas que ya están como en decadencia, ¿no? En la mayoría de los, bueno, en muchos casos quizás, no en la mayoría. La gentrificación, también hablan de la gentrificación. Me sorprendió muchísimo este año, especialmente comparando con el año pasado. Recibimos muchísimas películas sobre la ciudad y la gentrificación de las ciudades. Creo que el año pasado ni recibimos ninguna así. Entonces, no sé, pues esas, por mis propios gustos. Tampoco voy a hacer una lista de sus nombres, pero, no sé, yo creo que vamos a tener unos programas bastante interesantes que junten, pues, varias voces, pero pensando en conceptos similares. Eso es lo que estaba diciendo mis compañeros, ¿no? Que es tan bonito y difícil ver, pues, varios conceptos similares que están surgiendo por todo el mundo. O sea, tampoco estamos hablando solamente de cine mexicano, ni cine latinoamericano, ni cine norteamericano, ¿no? Es como, en todo el mundo está, o sea, ¿por qué los artistas que deciden trabajar en cine experimentado nos estamos preguntando cuestiones muy similares? La verdad, está impresionante. Gracias, alegra. Sí, Pablo. Bueno, voy a quitar la cámara porque igual es. Yo escucho mejor. Ah, está bien interesante varias cosas que dicen, bueno, yo soy un clavado y de pronto pienso muchas cosas, pero a mí me parece que, retomando un poco lo anterior, sin clavarme tanto, que sin pretender caer como en la mamonería, porque también presta mucha mamonería, yo creo que lo experimental está más bien en un modo de pensamiento y de concepción de las cosas. Lo que dije alegra, ¿no? O sea, de pronto sí, estos temas que vemos como recurrentes en cierta gente ya experimental, a lo mejor también habría que indagar, ¿no? Estoy generando como una hipótesis. A lo mejor también están en el documental tradicional, pero aquí es el empleo y la concepción de las cosas, cómo las traduce, ¿no? En una forma no narrativa convencional, lo que me parece que vuelve a las cosas experimentales, porque de pronto estamos viendo temas que abordan, pues tópicos que también se abordan desde el documental, la cuestión está en cómo utilizas los recursos, me parece, en cómo conceptualizas, pero bueno, ese es otro tema. Y también con esto que decían, de que si el docu se está acercando al experimental, y si tuviéramos que decir que el experimental debe mantener una distancia con el documental, si el docu se está acercando a lo que ahorita es el experimental, ¿hacia dónde tendría que ir el experimental, entonces? ¿No? Esa sería la pregunta. Si ya nos están comiéndose, entonces nosotros tenemos que ser realmente, entre comillas, revolucionarios, estar haciendo propuestas realmente todo el tiempo que estén rompiendo ciertas normas. Una última cosa antes de terminar. Bueno, de terminar, como te dije. Cuando estaban hablando de si existe un documental que utiliza mucho la enunciación, ¿no? Y me parece que está muy bien. Un experimental que está más cerca del ensayo que utiliza la enunciación. Me parece que está muy bien en algunos casos. En otros también es de estos recursos que los siento como débiles. A mí me genera una pregunta que también podría ser como, estamos utilizando la enunciación como una manera de expresión personal o en realidad es el reflejo de una incapacidad de acercarnos al otro o a la otra sin una mirada colonial, ¿no? Como estábamos acostumbrados como en el docu, ¿no? Entonces, como ya no queremos repetir esa mirada y no sé acercarme al otro, bueno, hablo desde mí. Y muchas de estas pelis también de pronto, no digo las de ultracinema, sino en general, lo que te encuentras es como gente hablando desde su ombligo, que le falta realmente romper con otro tipo de experiencias para que realmente lo que diga sea interesante y potente, ¿no? Y ya por último es esto que decía Camila que me gusta mucho, que es como qué tan pertinente es mostrar ciertas cosas en ciertos momentos. Y me parece que en ultracinema hay por lo menos por ahí un par que tienen más pinta de documental. Pienso en uno argentino que retrata la vida de argentinos migrantes en Europa, que tiene toda una construcción documental, que de pronto se utiliza sus recursos de una manera más propositiva, pero que me parece súper pertinente poner, ¿no? Porque dialoga perfectamente con nosotros como un país migrante, no solo a Estados Unidos, sino también a Europa, a una migración de una cierta clase social que piensa que la va a armar, ¿no? Y ahí ese trabajo con imágenes de celular te revela realmente una vida de neoesclavitud, ¿no? Entonces, estas pertinencias me parecen como bastante interesantes y pues eso, ya. Eso es bien interesante, Pablo, porque justo, ¿no? Yo creo que incluso, o sea, por eso esta cuestión de que nos digan qué es tal cosa. En cine, creo que alguien que se erija como el juez máximo y que nos diga, ah, y esto sí es experimental y esto no es experimental, o esto es ficción, esto es, no sé, o sea, se me hacen truculento, porque ustedes mismos, a lo mejor, estas mismas películas, esta misma selección, estos mismos inscritos este año, los juzgan el próximo año o los hubieran juzgado el año pasado, que a lo mejor queda una cosa distinta, ¿no? A lo mejor, pues, ustedes, ustedes son otros, o sea, a diferencia de lo que fueron el año pasado, como equipo, como personas, lo que nos va a la pandemia, ¿no? O sea, para que igual, no por aligerar la carga y la, ahora sí que a los colegas que no quedaron seleccionados, pero no es fácil, o sea, yo creo que el cine es una de las artes que, que, como muchas de estas películas a veces suceden también en nuestros, no a veces, la mayoría del tiempo suceden en la cabeza de uno, del que lo está viendo, ya, 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 es que lo que tú entiendas escapa de la, de la, de la parte creativa del, del director de la película experimental, entonces, bueno, no es lo mismo que suceda en la cabeza de Antonio de Alegra, de Pablo, que es una de un espectador, y depende también en qué momento sucede, ¿no? Entonces eso me parece súper interesante, y es algo que más, yo estoy seguro va a mantener vivo al cine experimental por, por mucho tiempo, porque le da esa, esa, esa potencia. Entonces, bueno, no es para descargarnos culpas. Ay, no quedó seleccionado este, inténtalo el próximo año, por supuesto, inténtenlo el próximo año, porque, este, esto enriquecerá nuestro, nuestro festival. Estamos profundamente a agradecirlos con, con los centenares de personas que, que nos comparten sus películas, no, no es posible, humanamente no es posible compartirlas todas, y tampoco, como decíamos, ¿no? Tampoco será sano que todo lo que, lo que pase, ¿no? De alguna manera también tiene que, eh, ir, ir motivando a la gente, incluso más a la gente que no quedó seleccionada, ¿no? A como que buscar otras alternativas, buscar otras aproximaciones, buscarla el próximo año, ¿no? No, 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 no estamos, este, cerrados, o sea, no es así como en otros festivales, eh, que se ponen pesados. Ay, no, ya lo mandaste, ya no, ¿no? No quedó, inténtalo, porque justo es eso. Ya nos ha pasado con películas que las mandan un año, y no la, no queda seleccionada, y al siguiente año sí, ¿no? Entonces, bueno, porque esto, esto es una cosa, no quiero decir que fluctúa, pero sí es, es, es derivado de todo esto, ¿no? De la situación, del momento, de la propia, del propio rumbo que ustedes vayan agarrando, ¿no? De la temática que estamos tratando de, de poner cada año. No es, no es fácil, no es fácil, y pues de verdad les agradezco muchísimo que se estén rifando el tiro. Eh, como, digamos, esta va a ser nuestra primera edición eh, no pandémica, o sea, ya la pandemia supuestamente ya se acabó, o que por ahí ahí siga habiendo variantes menos mortíferas, pero bueno, este, vamos a tener una primera parte del festival a suceder en Tijuana, Baja California, y ciudades aledañas, Mexicali, Ensenada, Tecate, de la cortesía de la chamba fenomenal que está haciendo Yadira para gestionar todo por allá, y ahí, bueno, vamos a tener la oportunidad de ver, de ver cosas, va a haber una segunda parte que será más bien itinerante, eh, y que sucederá, bueno, en la Ciudad de México, por supuesto, y en otros, en otros espacios, incluso acabamos de, como primicia para este podcast, acabamos de concertar unas fechas en Cochabamba, Bolivia, Camila, como ves, se nos acercaron unos compas de un lugar que se llama Martadero, allá en Cochabamba, que quieren ser parte de, de, de Ultrasilementos. Bueno, ahí andamos cocinando los, este, eh, las sedes, ya todo eso pronto, pronto lo sabrán, eh, ya se me olvidó de, por estar haciendo mi, mi aviso parroquial, ah, de la pandemia, eh, les tocó a ustedes, por supuesto, empezar a trabajar en, en plena pandemia, eh, hemos, vimos un, un decremento, decremento, ¿cómo se dice? de, una, bueno, menos, durante la pandemia hubo menos trabajos, ¿no?, que, que se distribuyeron, como que la, la, eh, pues sí, el estar ahí guardados, no, 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 no sé, a la gente la, 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 obviamente, un sacudidón para toda la humanidad, este, pero ahorita que es la primera edición pandemia, ¿cómo, cómo, cómo notaron ese flujo creativo, quizá, en esos términos de, 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 de las ediciones anteriores a, a esta? Pues, no sé, es, 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 es raro. Yo me imaginaba, por ejemplo, lo que decía Alegra, es, eh, si hay mucho trabajo que habla sobre cuestiones de la ciudad, o sea, el contexto en la ciudad, etcétera, que no me esperaba, francamente, yo es, yo, yo me hubiera imaginado que, por ejemplo, con situaciones como la guerra de Ucrania, el problema de migración, que, por ejemplo, el año pasado y el antepasado teníamos más producciones que hablaban sobre fronteras, territorio, migración, y este año, pues sí hubo, pero muy poco, ¿no?, en proporción, y digo, en algo que es muy candente, que es algo muy de hoy, no sé, entonces, a lo mejor lo veremos el próximo año, no estoy seguro, pero, pero, mmm, me cuesta trabajo, así, como que definir cómo este termómetro temático, formal, de pensamiento, de, 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 de recursos, como dice Pablo, de estrategias, se está, se están conformando en cada, en cada, en cada convocatoria, ¿no?, en cada, en cada, en cada edición de Ucrania Cinema, entonces, este, pues este es el resultado de, 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 de lo que encontramos representativo, me parece, y también creo que uno de los valores que tiene el festival, y esto lo digo a, a nivel de, de, de exhibición, es que, bueno, si, si, en la parte tanto para la programación en línea, eh, es de que permite que pueda, porque una película no solamente habla de un tema, o no solamente tiene un tipo de forma, o no solamente pertenece a una categoría, sino que puede pertenecer a varias, y eso permite al espectador que arme una narrativa, también como espectador única, al poderla recurrir en línea, de esa manera, entonces yo creo que, no sé, ahí va, va a haber diferentes lecturas, y va a haber diferentes, este, eh, no sé, percepciones de lo que puede ser esta, esta edición, que puede ser muy enriquecedora, yo creo, eso sí, no sé si fui claro, claro y brillante, como usted, solo puede ser, eh, maestro Antonio Arango, es que luego me hago bolas, no, bueno, este, pues sí, un, este, pues una cantidad de cosas que, quisiéramos seguirles contando, pero, eh, pues, oportunamente el tiempo aire es, es muy caro, y, eh, y la mitad del presupuesto del podcast, pues se nos va en mantener el, el lujoso modo de vida del maestro Pump, allá en los jardines colgantes de Montreal, pero bueno, eh, no sé, igual, aprovechando que, que está aquí Yadira, y que ya nos platicó esta faceta de programadora, por decirlo así, ahora le tocó una chamba fenomenal, no sé si quieres, Yadira, contarnos alguna cosa, que podamos contarle al público, sobre lo que espere, de esta edición, aprovechando el viaje, ya que, eh, pues nos dejamos súper contentos, la verdad, estamos contentos y nerviosos, de que finalmente vamos a poder tener una edición, eh, pues presencial, después de tres años, de estarlo haciendo virtual, nada más, presencial, en donde vamos a poder reunirnos, donde van a estar, por supuesto, presentes, nuestros curadores invitados, allá en Tijuana, para, este, pues, para platicar, para ver las películas, para tomarnos unos mezcales, unos tequilas, lo que sé, este, no sé si nos quieres contar algo, Yadira, aprovechando el viaje. Sí, claro que sí, pero no sé qué tanto puedo decir, ¿puedo decir todo? A ver, este, ajá, porque yo tengo mucho que decir, y ya, prácticamente, todo lo que soñamos, lo hemos logrado, Sí, sin duda, solo hay un par de cosillas, que lamentablemente, por presupuesto, como que las vamos a tener que bajar, del, del paquete de programación, y, de todas las sedes que soñamos, nos falta solo una por confirmar, entonces, este, Pues hablemos de las sedes, hablemos de las sedes, maravilloso. Bueno, pues miren, vamos a empezar, el sábado 14 de octubre, en el adorado, y antiguo, Cine Libertad, allí vamos a tener, la celebración, del día internacional, del cine casero, ahí, ese día, les invitamos, a que ustedes traigan, su propio proyector, si tienen un 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 proyector de 16, de super 8, de 8, y tienen una peliculita, por ahí casera, que tienen años que no ven, ahí vamos a estar, utilizando esa amplia pared, que tiene el Cine Libertad, como pantalla, para proyectar, una, una sobre otra, este, distintas imágenes, de cine familiar, nosotros también, vamos a intentar, llevar algunos proyectores, para quienes no tengan, proyector, pero si tengan cine casero, por ahí unos rollitos, por favor, tráiganselas, si los curadores, también tienen material, que quieren proyectar, también, tráiganselo, bueno, creo que ese día, todavía no van a estar, y este, y tenemos una peliculita, por ahí, que vamos a estrenar, no sé si eso, lo vamos a decir, pero, esto ya está amarrado, vamos a pasar, hogar de, Hanno Burmester, una película peruana, buenísima, que está justo hecha, con material casero, pues para hacer, para sumarnos, a la celebración, del día internacional, del cine casero, ahí, saludos, lo vamos a invitar, pronto al podcast, también al buen Hanno, para que nos cuente, sobre su película, sí, el domingo 15, aún estamos por amarrar, pero nuestra intención, es llegar a Ensenada, y del 16, al 18, vamos a estar en línea, con el encuentro latinoamericano, de cine casero, amateur y huérfano, pero el 18, miércoles, nos vamos a Mexicali, vamos a estar en Mexicali, en el antiguo cine curto, que, no sé qué vaya a pasar, pero bueno, yo quiero estar ahí, ese cine, es un cine, que construyó Adolfo Curto, en los años 40, el mismo, creador del cine Libertad, y en este espacio, vamos a proyectar, aún no tenemos, no debo decir la programación, verdad, pero bueno, ahí vamos a estar, vamos a estar en el cine corto, en Mexicali, esto es en colaboración, con la Universidad Autónoma, de Baja California, de Mexicali, el jueves 16, vamos a estar, ah no, perdón, el jueves 19, vamos a estar, en la Cineteca Tijuana, en la Sala Carlos Monsiváis, también vamos a estar, por la noche, en el Sacazonapan, para que no, digan que no, somos divertidos, después, el 20, vamos a tener, un taller, en UABC, Tijuana, del maestro Pablo Romo, que nos acompaña aquí hoy, y también, vamos a tener, un tallercito, del maestro, Ezequiel Reyes, pero esa sede, aún está por amarrar, vamos a tener, también el viernes 20, funciones en Cineteca, en la Sala Carlos Monsiváis, y en el enclave, Rabia Caracol, que es un espacio, autónomo, autogestivo, autotodo, este, como ultracinema, como ultracinema, como ultracinema, y de verdad, que me da muchísimo gusto, que vayamos a estar, en el enclave, va a ser súper divertido, el sábado, 21, vamos a estar en NetNet, el espacio, también ya, aliado, de ultracinema, de Ayde Jiménez, y de todos, todos sus colaboradores, vamos a estar en NetNet, recordarle a la gente, que este podcast, lo puede escuchar también, en punto de las, 5 de la tarde, hora de México, 3 de las, 2, 4 de la tarde, hora de, de Tijuana, precisamente, en la estación de radio, de NetNet, desde, de principios de año, estamos colaborando con ellos, entonces, bueno, no podemos faltar, ahora que vamos para allá, hacer un evento, en ese espacio, y ahí va a estar buenísimo, porque vamos a tener, una mesa de diálogo, posiblemente, presentemos un libro, vamos a tener, una proyección, y al final, Ayde también, nos va a deleitar, con, unos cuantos colegas, ahí, haciendo un poco de noise, y, y sonidos experimentales, y cerramos, el domingo 22, en el, en la ciudad de Tecate, en el horno de la montaña, donde también tendremos, unas proyecciones, de, un par de programas, de, de, de esta edición 12, pero, tenemos la fiesta de clausura, también, con Antropotrip, que es, eh, cine expandido, y con el querido Huicho, y pues nada, esa es, estaremos en el horno de la montaña, en Tecate, en Net Net, en Tijuana, en UABC, eh, en la facultad de artes, de la UABC, en la sala Carlos Monsiváis, del SECUT, y, en el SACAS, en Tijuana, Mexicali, en el cine curto, y, en el cine libertad, también, de Tijuana. Y lo que se acumule, de aquí a, y lo que caiga, de aquí para allá. No, bueno, yo no sé, si ustedes que nos están escuchando, no se les antoja ir a Ultracinema Tijuana, yo no sé qué más podemos hacer, estamos, eh, preparando una edición que, que será memorable, y, y pues ahí, o sea, no sé, o sea, yo ya, yo ya quiero, bueno, por un lado ya quiero que sea, por otro no, porque todavía nos faltan mucho, muchas películas que, este, de recuperar todo el proceso de, 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 en fin, mucho trabajo por delante, pero muy contentos, porque la expectativa, de volvernos a ver en Tijuana, de abrazarnos, de, 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 de vivir como la, la familia Ultracinema que, que somos, creo que es, ya, 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 ya hace falta, me, de verdad siento, siento, una pena que el Maestro Bunt, y sus múltiples ocupaciones, no, no, no le permitan escaparse a Tijuana, pero bueno, ya idearemos algo para que se pueda, se pueda también sumar, y bueno, pues igual Camila, no está un poco lejos como para lograrlo, pero ya la pusimos a ahorrar para que el próximo año nos, nos acompañe, eh, también por acá, por, por, por el Ultracinema, o en cualquier momento que, que bajen los, los precios de los vuelos, porque eso es lo que siempre nos, nos refrena, pero, pero si voy a estar, porque, pues hice la, selección de Sweet Sixteen, ah, bueno, por supuesto es cierto, por lo menos, tu espíritu, ahí voy a andar, tu espíritu, por supuesto, eh, voy a andar, eh, hechizando, en signo de libertad, y va, mi fantasma va a estar, ahí, asustando a los presentes, buenísimo, pues, nada queridos, la verdad es que, siempre es un placer, platicar con ustedes, eh, igual me, me pongo de pie, ante el trabajo, monumental que hacen, y de verdad no es por, por, que sean mis amigos, porque estén trabajando, para Ultracinema, y porque no, la verdad son ustedes, unos verdaderos, genios, y, pues, no podríamos estar en el, hablando de lo que estamos hablando, y el nivel de programación, que traemos cada año, si no fuera por su, por su, por su gran chamba, ¿no? Entonces, ahí afortunadamente, eh, encontramos siempre la manera, de, de poder, brindarle a la gente, la oportunidad de ver, así, tal cual, lo más granado, ¿no? del cine experimental, del mundo, y, y, pues, me hace feliz que, que sean parte de, de esto. Como ya saben, tenemos la tradición, de terminar, eh, esta, este podcast, este bonito podcast, con pensamientos positivos, con, con cosas, este, lindas, ¿no? Para, para alegrarnos el, 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 el momento. Eh, pues, vamos a empezar por, por nuestros invitados, eh, y así como los tengo en la, en la pantalla, ¿va? Entonces, maestro Pablo Romo, un cuasi doctor. Bueno, cosas lindas. Uf. No, no, no. Que haya vida, pues, ¿no? Que se acabe el fascismo en el mundo, un suceso, ¿no? Este, que haya muchísimo experimental, creo que es un punto a, a debatir, y ya nada más me quedé como, con esto que decías, del, del COVID, y todo esto. Yo, por ejemplo, reconozco, y digo, con lo poquito que he visto justo en los últimos tres años, de ultracinema, que por ejemplo, las, los compas chilenos, tienen un interés muy particular, este, por toda esta cuestión de la imagen política, y son como unos herederos de Harun Paroqui, y, y, y me gusta mucho, ¿no? digo, lo poco que he visto de Chile, que ha llegado a ultracinema, siempre, siempre da un gusto verlo, igual la Argentina, México también, Brasil, ¿no? y, y en general, pero bueno, cosas bonitas, que haya vida, y salud para todos, y, 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 ya te veré pronto, querido, gracias por, por tu chamba, gracias por, por sumarte a ultracinema, te abdujimos de oftálmica, y, 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 y desde entonces, desde el 2018 has estado colaborando, y, y siempre es un placer, este, pues allá, allá nos vemos en Tijuana, Pablo. No hombre, muchas gracias a todas, a todos, y sí, ahí nos vemos, y ya lo platicamos con calma, largo y profundo, cuatro días buenísimo, buenísimo querida Alegre, igual yo creo que nos hemos visto de estas cosas curiosas, nos hemos visto como tres o cuatro veces desde el 2018, creo que nos conocimos así fugazmente ahí en este maravilloso espacio de Narchivia y pues igual agradecerte públicamente que te sumaras al esfuerzo, que sumaras tu talento al festival y pues no sé ¿qué nos quieres contar ya para despedir? No, pues gracias por haberme contactado en el 2020, creo que me salvó en muchas maneras tener algo que hacer en mi casa algo, o sea, chingón, tener conversaciones muy este valiosas, valiosas la palabra como que valen mucho con estos dos compañeros cosas cosas bonitas pues que siguen creando y que piensan en formas diferentes de hacer las cosas maravilloso Alegre, pues igual allá nos vemos en Juana qué emoción ya ya quiero que bueno, también concuerdo contigo que como sí puedo esperar porque tengo muchas cosas que hacer antes pero pero ya, ¿verdad? ya sí va a ser muy muy lindo la mini vacación después ahí en octubre qué chido gracias buenísimo, buenísimo y pues el maestro Arango que ya estaba en la órbita del festival había participado como creador en un par de ocasiones con esta pieza maravillosa que yo no me canso de presumir un title subtitle y después con uroboros pero finalmente fue en el 2019 cuando nos acompañó a Relatao en Oaxaca terminamos de enamorarlo y de que ya de plano tiene el sí tiene su bracito a torcer y pues se sumara al al festival y creo que ha sido el fichaje el fichaje no el más caro porque el fichaje más caro del festival fue Antonio Bund porque se cotiza en otros en petrodólares pero ha sido uno de los fichajes más acertados que hemos tenido maestro Arango gracias no, pero al contrario gracias a ustedes de hecho me que fundes como Messi dice espérate que lo odia que lo dejes en Mbappé o Ronaldinho o Neymar déjale en Mbappé o Neymar ya 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 se volvió a decir comentar y este deportivo esto perdón Antonio Arango te interrumpimos este no pues yo muy muy contento muy 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 gratulado de que pueda compartir de disfrutar de estos debates las pláticas las sesiones que hemos tenido alegra Pablo y yo el de el de intercambiar puntos de vista el de aprender también yo confieso que aprendo mucho 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 de mis colegas con mis colegas que siempre tienen cosas muy interesantes que decir entonces yo para mí esto ha sido un placer francamente y siempre me ha gustado ver películas experimentales entonces pues pues digo es un es un buen pretexto también para 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 estar aquí ¿no? y y bueno también el de siempre me ha gustado contagiar y de contaminar a la gente para que no solamente vea sino que también haga proponga o sea yo creo que ya la el el ser humano postmoderno de hoy día también es productor y observador y consumidor entonces va pegadito con lo demás no no dudo de que y creo que mucha gente veo que empieza a a producir por el contagio y por la emoción que provoca muchas veces el ver una película que lo apasiona o que te llena entonces eso para mí me siento como bueno ya me salió lo maestro ¿no? pero pero eso a mí me llena mucho y me da me da mucho este me da mucho orgullo me da mucha mucha satisfacción pues eso sigan produciendo sigan viendo cine experimental sigan cuestionando cine experimental claro claro porque esta también es otra otra labor ¿no? o sea de espectador como a ver por qué por qué esto sí por qué aquello no maravilloso Antonio muchas gracias pues sí gracias igual por ser el pues parte fundamental del festival y bueno pues también a nuestra querida Yadira que ella no sé si la podemos decir que la la reapropiamos de imperfecto porque igual nuestros caminos se cruzaron un poco más este como pues igual yo buscando ayuda ¿no? pero no sé como que ahorita estoy pensando que de alguna manera los ultracinimán los ha abducido de otros proyectos pero bueno gracias querida Yadira no 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 podemos estar mencionando esas cosas mincha ay perdón perdón o sea ¿qué onda? yo puedo decir que cambiaste de nivel por eso yo por decir no yo por decir que cambiaste de nivel siete años y me despreció y me maltrató y me denigró a eso me lo debía porque era en vivo no te digo yo ¿por qué cambiaste de nivel? por eso sí mira este no me acuerdo cómo fue que nos conocimos nos conocimos porque Ixel Martínez del Cañizo nos presentó para traer un Petra Cinema y después yo tomé un taller contigo que fue el de manipulación de archivos audiovisuales y manipulación poética y ahí fue donde me donde me invitaste y y sí pues estoy un poco secuestrada desde entonces aquí con Ultracinema pero ya les avisé entérense que este es mi último año con ustedes porque hay otros proyectos que son familia de de Ultracinema como lo es Arquino que definitivamente requieren mucho más de mi atención y no puedo estarme dividiendo ya dijimos que no vamos a volverlo a hacer por eso este año le vamos a dar este cierre con toda la fiesta que le podamos dar y con todo el cariño que le podamos dar a Ultracinema y pues nada estoy súper contenta de haber sido parte de este proyecto de serlo aún y creo que lo seré siempre independientemente esta vez es como una familia que ya pues ni modo no va a ser tan difícil que se deshagan de mí y este y nada creo que va a estar muy chida la edición de Tijuana vamos a estar dando que hacer y que hablar en ciertas partes de la baja eso va a estar muy lindo y creo que es súper importante que que podamos ver en la sala de cine estos estos trabajos que podamos volver a las salas y que en presentación podamos discutir al finalizar en el lobby o por ahí con una chela sobre lo que vimos sobre lo que sentimos y sobre lo que nos hizo pensar la programación que creo que al fin de cuentas ahí es donde se termina de hacer cualquier película que se haga en el diálogo entre los espectadores entonces a mí eso me tiene muy emocionada hay mucho trabajo por hacer estamos aquí dándole pichón dándole con todo y pues nada cosas bonitas vengan a Tijuana por favor para esta doceada edición y nada larga vida ultracinema gracias a todos por su colaboración para que esta edición sea posible gracias a ti porque bueno pues sí igual esta parte tijuanense no sería posible si en tu chamboto pero bueno gracias querida Camila Camila igual la descubrimos ahí porque nos compartieron los amigos del radical una selección de trabajos luego la invitamos al podcast y dijimos este es un talento que queremos apoyar desde acá aunque sea desde el podcast y pues bueno agradecerte igual Camila no es que te hayamos abducido si pudiéramos lo haríamos te lo juro pero bueno estás un poco lejos estaría estaría de acuerdo que me abduzcan y me escupan ahí en México pero ya sabes que está ahora sí que toda la la posibilidad para que nos ayudes a expandir las fronteras de ultracinema no hemos platicado al respecto pero ahora sí que en la medida de lo posible que nos ayudes a generar un espacio donde podamos compartir las creaciones te hemos incluido también en los proyectos donde tenemos chance de invitar a colegas y esa es como igual una forma de agradecer el trabajo que has hecho acá ayudándonos a dirigir a conducir el podcast y pues gracias Camila igual esperamos pronto conocernos en vivo y a todo color no gracias Micha a ti al equipo de ultracinema gracias por adoptarme yo estoy feliz de colaborar y ayudar y de seguro que va a haber una sede este año y el próximo y después también en La Paz buenísimo Camila buenísimo y finalmente el maestro Bunt que igual lo adoptamos desde que tomó un taller por allá por el lejano 2017 2016 2015 es cierto creo que fui a las últimas jornadas de reapropiación no no eso fue en el 2017 entonces pero bueno si ya es veterano de mil batallas maestro punto usted si trae tatuado el nombre de ultracinema de hecho fue mi maestro el maestro Bunt como este fue mi maestro allá en el en el super 8 que estuviste dando ahí un taller en el en el paro aragón no pues es que el metro con este polifacético ya tantas aventuras maestro Bunt gracias gracias igual por seguirme la corriente esperemos que la vida montralense no lo vuelva loco y ya sabe que acá tiene usted va la vida la vida no tanto más bien lo laboral pero eso es otra cosa es otra cosa que tampoco debí decir al aire pero bueno total para los tres escuchas que tenemos en fin no 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 la verdad la verdad pues sí muchas muchas gracias a nuestro cuerpo curatorial que digo cuerpo cuerpazo curatorial lamento lamento la verdad no estar allá en Tijona ahorita que está Yadira haciendo el plan pues la verdad se antoja un montón y aparte como ya empieza aquí a soplar el viento río del otoño pues no estaría nada mal estar ahí como por las playas salir por el fin nada no estaría nada mal pero bueno pues sí hay que mantener el excéntrico estilo de vida no se paga solo no te preocupes amigo aquí va a ser un frío de la ver cuando ven no pero no 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 estaré en la misma nada nada como aquí de nuestros 36 bajo cero entonces bueno pero no estaría mal darse darse una vuelta y pues bueno la verdad les agradezco infinitamente siempre es un gusto poder platicar con ustedes y pues sí se siente uno de casa y espero que el timing sea correcto porque yo he pedido que me también me 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 abduzcan y me escupan en la paz entonces ojalá no o sea no pase eso a Camila la escupen en la ciudad en Tijuana entonces esperemos no pase esos times muchas gracias a nuestro cuerpazo curatorial y pues aquí seguimos buenísimo pues gracias queridos colegas amigos ya se pusieron locos los tuntunes ya es hora de que salgan al jardín pero bueno rápido muchas gracias Pablo Alegra Antonio Camila Yadira Metro Bunt nos escuchamos y nos vemos en la próxima muchas gracias adiós adiós nos vemos adiós adiós nos vemos en Tijuana ok y ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita voymiacogi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de ultracinema presentado por Camila Perales Claire Cannon Antonio y Michael Ramos 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 Araizaga nada es original es una producción del festival ultracinema Ramos 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 Ramos